Y él trabajaba en Uber y estábamos buscando su ubicación y no la encontramos. Tenemos que llegar hasta estas instancias para que nos lo puedan encontrar. Y desgraciadamente vamos llegando aquí y él ya nos acaba de demarcar de que él ya está aquí en el seméforo de niños héroes. No puede ser posible. Aquí la fiscalía de personas desaparecidas no llevaron un seguimiento. Quiero saber qué le pasó a mi hijo. Estamos muy tristes y todavía con esta situación de que no es eficiente y eficaz el proceso, de verdad que es muy complicado. Con el dolor que traes, con la carga que traes, con el cansancio de una búsqueda interminable de mi primo. Y todavía estos procesos tan difíciles. No queremos que sea una cifra más, una estadística más de una persona que fue lastimada, que fue asesinada. Exigimos justicia para mi hijo. Queremos que se agilicen los procesos para dar con los responsables. Gracias. 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 Gracias.